... Faltan 20 minutos para las 11 de la mañana y como todos los viernes a esta hora estamos con gente que tiene propuestas para hacer el fin de semana Diego Preza es integrante del colectivo Buceo Invisible ¿Cómo estás Diego? Muy bien, buen día Rosana Carrete es coordinadora del centro de exposiciones del SULTE ¿Qué tal? Que está organizando, Rosana ¿Cómo estás? Bien Un festival de cortos Un festival de cortometrajes El centro de exposiciones SULTE que está en la Plaza Fabini o Plaza del Entrevero Como lo dicen todos los montevideanos Más allá de las exposiciones de artes plásticas que nos definen Hemos ido incorporando otras actividades, performance de danza Y en este caso para este fin de semana que es viernes, sábado y domingo El primer festival internacional de cortometrajes del Uruguay Ahora nos vas a contar Ahora les cuento el detalle Y el detalle de la propuesta Claro que sí Y Gabriel Ejarón es integrante del Milongón, aparte cantante de tango Y me pongo serio No, para nada Bueno, antes que nada, muy buenos días a toda la audiencia Y ya hace unos cuantos años que estamos en la ruta del tango E integrando el elenco del Milongón ¿Qué es el Milongón? El Milongón es una casa que ofrece, aparte de una muy buena gastronomía Un espectáculo muy interesante Que en un principio fue encarado exclusivamente para el turismo Pero que ya desde hace un tiempo ha abierto sus puertas al público nacional Porque entendemos que si bien es interesante que la gente que viene al país conozca nuestros estilos musicales También es interesante que la gente nuestra también lo disfrute, ¿no? Claro Para la redundancia Y es un gran show que mezcla distintos tipos de música típica uruguaya Exacto, es un show integrado por 35 artistas Que enrama folclore, candombe y tango Lo que a mí me corresponde hablar Claro Una propuesta que es bastante común, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿no? Donde están esos grandes lugares de espectáculo Donde uno va a cenar y puede ver un show de tango Sí, quizá el Milongón tiene la dimensión de esas casas grandes de tango bonaerenses Pero ellos se centralizan mucho en el tango Porque nosotros abrimos el espectro para esos tres ritmos que entendemos Son los más trascendentales o los más autóctonos, si se puede decir así ¿Y qué dicen los turistas cuando...? Ah, se van embelezados Se van embelezados A veces uno se siente un poco endiosado por los turistas Porque va a estar ahí con ellos Pero es lindo, es lindo porque es una experiencia muy gratificante Diego, y buceo invisible, ¿cómo surge? Surge ya hace 15 años Y bueno, surge como una reunión de amigos que compartíamos algunos intereses en común Gente que estaba saliendo de la adolescencia Y bueno, sobre todo estaba la poesía y la música presentes desde un primer momento Y surgió la necesidad de reunirnos, de ir configurando un colectivo, un grupo Y desde un primer momento trabajamos músicos, poetas y plásticos en el grupo Y bueno, nos presentamos, digamos, nuestros conciertos, nuestros toques Son en realidad lo que nosotros llamamos muestras Donde tratamos de amalgamar la poesía, la música y lo visual, ¿no? En ellas El nombre tiene una descripción geográfica además ¿Tiene que ver con el barrio? Sí, tiene que ver con el barrio Hay como una doble excepción Por un lado el barrio de origen El buceo Donde vivían Los integrantes originales éramos de ahí, seguro Y por otro lado, bueno, la cuestión de la exploración Bajo la superficie Y surgieron Cuando surgieron, surgieron Para intercambiar entre ustedes lo que estaban haciendo Las inquietudes O ya con idea de mostrar Hacia afuera lo que querían hacer Creo que fue al mismo tiempo Fue una doble necesidad De trabajar entre nosotros y poder mostrar lo que hacíamos Creo que eso se dio de forma conjunta Y vos particularmente, ¿qué haces en el grupo? Bueno, yo compongo canciones de hace muchos años Yo soy el cantante, digamos Sí Les comentaba que En general en los grupos Uno cumple varias funciones Y aparte tratamos de meter mano en las diferentes áreas del grupo No nos quedamos solos Discutimos las cosas Tratamos en diferentes ensayos y reuniones Tratamos de ir configurando un poco lo que es Y diseñando lo que son los espectáculos estos Y los diferentes proyectos del grupo Claro Nosotros ya tenemos tres discos editados Y bueno, también integrantes del grupo Que han editado libros de poesía Etcétera, ¿no? Y todo esto se discute en reuniones generales Ajá, y editan como grupo, digamos Como colectivo Sí, sí, sí También es un espacio visible Que nos permite también incluir De alguna manera nuestros trabajos individuales De hecho yo voy a editar un disco solista Digamos, dentro de un mes También Marcos Barcellos Que es poeta, editó su libro hace muy poco Pero digamos que surgen dentro del ámbito Del colectivo, del grupo ¿Y cómo se hace intercambio? Digamos, ¿cómo, por ejemplo, cómo participás vos En lo que hace alguien que pinta O cómo participa otro en tu composición? Está bien Y bueno, lo que pasa es que Surge a partir del interés A mí me interesa mucho todo Todo el trato de saber Qué es lo que está haciendo el otro Y a partir de También de la producción de cada uno Se va amplificando a lo que haces Por ejemplo Una canción o un pasaje musical Puede surgir a partir de una fotografía O un acorde Puede desencadenar después Un pequeño videoarte Un pequeño corto Etcétera Hay un intercambio ahí Que es muy rico para nosotros Claro Rosana, ¿cómo surgió la idea de este festival? Bueno, mira, un poco ahora que él hablaba De la interdisciplinariedad Nosotros, o sea, lo que te decía Aparte de las exposiciones plásticas El subte está como, bueno Generando un perfil De centro cultural Más allá de centro de exposiciones Con Performas de danza contemporánea Prácticamente una vez al mes El festival de danza internacional Fue el mes pasado Y bueno, con la cuestión De los cortometrajes Este verano Ya con Sergio Miranda Y con la gente de Efecto Cine Hicimos La proyección de los ganadores De La Pedrera En la Plaza del Entrevero Con una afluencia de público Impresionante Entonces ya cuando Estábamos entrando a los equipos Dijimos Y en invierno hacemos una Con chocolate y churros No salieron los chocolates Y los churros Pero salió este festival Internacional de cortometrajes También con Sergio Miranda Y la gente de Efecto Cine Que bueno Conviven En una sala Donde ayer inauguramos Tres exposiciones Una es Soy De Suzette Koch En la sala mayor De fotos De fotografías Con un libro Que bueno Que cuenta todo un poco El proceso De ese trabajo De esos retratos Divinas Las fotos de su sed Realmente las recomiendo Y bueno Después tenemos En las dos salas En la XS Y en la M Proyecciones Trabajos de Diego Nessi Y de Marcelo Casacuberta Que ya Son producto De una convocatoria Que anualmente Hacemos a proyectos expositivos Y que tienen un premio Y ellos Bueno Son los de Quienes Los primeros Que inauguran Producto de la convocatoria Que realizamos en 2011 Y bueno La idea justamente De acercar Otras disciplinas Del arte contemporáneo Es justamente Públicos Que de repente No les interesa tanto Ir a ver Una exposición De fotografías O una videoinstalación Se acerca A través Por interés De ver Un festival De cortometrajes Que bueno Que es muy interesante Se van a proyectar Ganadores de los festivales Llamale H De El festival de la pedrera De diversine Del festival internacional Cinematográfico del Uruguay Y a la vez Entran cortos En competencia Que Con un jurado Bastante reconocido En las distintas disciplinas Me acuerdo ahora De algunos Aldo Garay En documental Gabriela Irribarren Y Christian Font En ficción Graciela Tacchini En experimental Y bueno Todo Digamos Toda esa competencia También ayuda A difundir Lo que es El cortometraje Ya sea Distintas También Investigaciones Que hacen Los cineastas Uruguayos O sea Con internet Con nuevas tecnologías Y demás Y bueno El lanzamiento es hoy A las 19 horas Y Sigue Vamos en función Sesión Bermud El sábado y el domingo A partir de las 15 horas Y el domingo Al finalizar La jornada Sobre las 21 Estaremos anunciando Los ganadores De los cortos Que entraron en competencia A partir de las 15 A partir de las 15 El sábado y domingo Hoy a partir de las 19 El subte funciona De martes a domingos De 12 a 21 horas Entonces bueno Ahí hacemos un Un quiebre Si bien permanecen Las exposiciones Para darle cabida Al festival De cortometrajes Y bueno El origen De los cortometrajes Está en cortos Nacionales De Japón De Canadá Argentinos Brasileños Peruanos O sea Una gran gama Españoles O sea Una gran gama De procedencias En cuanto a los A los que Se van a proyectar Y a los que tienen competencia ¿Cómo fue ese trabajo de selección? Eso lo hizo El trabajo de selección Lo hizo Sergio Claro Nosotros lo que bueno Ya te digo Nos interesa Como sala Y generando esos perfiles De bueno Que sea Aparte es un lugar privilegiado En pleno centro de Montevideo Y una de las plazas más lindas De la ciudad Exactamente Entonces bueno Es potenciar la sala Como centro cultural Más allá de centro De exposiciones Y bueno Y es el punto de partida Luego Sergio sigue Con el festival Por los centros MEC De todo el país O sea Lo que es Una gran difusión A nivel nacional Que sale en Montevideo Pero no se centraliza Solo acá Sino que luego Va hacia el resto del país En lo que es La difusión De lo que es El quehacer Audiovisual nacional Y extranjero En este caso ¿Hay que pagar entrada? No, es entrada libre Una buena noticia Es entrada libre Totalmente Gabriel ¿Cómo llega el tango A tu vida? Bueno El tango a mi vida Llega yo creo Que por una casualidad Es algo que a mí Me gusta muchísimo Contarlo Mi papá Que fue actor de teatro Era un enamorado Del tango Pero tenía el problema Que lo cantaba Espantosamente Pero le ponía Como la mayoría De los que intentan Cantar tango Te ponía un corazón Muy especial Entonces Yo crecí Escuchando Escuchando ese tango Y si bien Recorrí Distintos Estilos Musicales Como que el tango Era mi asignatura pendiente Y por allá Por el año 2002 Soy invitado A participar En un certamen De acá De Montevideo Y bueno Quiso Dios Que lo ganara Y a partir De ese momento Creo que fue Un amor mutuo Que tuvimos Con el tango ¿Eso te impulsó A dedicarte Más de lleno A cantar? Sí Yo creo que Fue una decisión Importante Porque Digo Esto Es muy real Vivir De una vocación O del arte Se hace difícil Yo creo que Yo siempre digo Soy uno de los poquitos Privilegiados Que puede decir Vivo de mi vocación Y vivo del arte Pero cuando Cuando Gano ese certamen Bueno Como que Allí tomé la decisión De abocarme De lleno A eso A cantar Claro Este Al día de hoy Bueno La suerte Me ha ayudado Tengo dos discos Editados El año pasado Traje el Tercer premio Para Uruguay En el Quinto Festival Internacional De Tango De Medellín Colombia Este Y bueno Y alguna que otra cosita Se ha ido recaudando En diez años De carrera Y vivo de eso Y vivo de eso Y No te digo que sea fácil Pero Pero bueno Sí Pero hacerlo Te gusta Facilita Lo facilita Como digo Cuando uno Cuando uno Vive de su vocación Siempre lo disfruta De otra manera Y cuál es tu estilo Dentro del Del tango Bueno Es difícil Definirme yo mismo Hay gente que dice Que tengo un poco De Enrique Dumas Hay otros que dicen Que tengo Un poco Jorge Falcón Me han llegado A decir Que tengo cosas Del varón del tango Pero no Digo Uno Va tomando Creo yo En un inicio Uno va tomando Cositas de todos Y conforma Un estilo propio A mí me gusta Quiero decir eso Porque se da mucho En el tango Que Los cantantes del tango Se los identifica O se busca Enseguida Identificarlos Con una voz Anterior Cantas como Claro Uno siempre Tiene algo De fulano De sultano Pero tratando De conformar Un estilo propio Con esa amalgama De cosas Que va tomando De cada uno Y yo creo Y yo creo que al día De hoy Bueno He formado Un estilo propio Si bien Me gusta El tango Conservador He hecho Alguna cosa Incursionando Ya en un estilo Por ejemplo De Piazzolla O algo así Pero Me gusta Respetar Muchísimo Los parámetros Del tango Tal y como El tango es Yo respeto Muchísimo A la gente Que utiliza Los tangos Para hacer Otros ritmos Pero Es como Si yo Me pusiera A cantar rock No Lo puedo llegar A cantar Pero no cierra Exacto Si porque La verdad Que el tango Ha sido Utilizado Y mal utilizado Infinitas veces Lo que pasa Es que el tango Es una cosa Que nace En un momento Muy particular Porque nace En una época En que los hombres No podían decir Abiertamente Las cosas Que sentían Y pensaban Porque eran mal mirados Directamente Entonces Lo que hacían Era volcarlo A las letras Entonces Claro Lees una letra De tango Y es una poesía Pero aparte Es una poesía Es una historia De vida Es una vivencia Es algo muy Muy tangible Y deformar eso Como que Me da la sensación De que es un poquito Faltarle al respeto Por eso yo te digo En el estilo Que yo asumo Trato de conservar Determinados De no tocar Determinados parámetros De respetarlos Pero Tampoco cerrarme A la innovación Del tango Hay mucha cosa Linda Que se está haciendo Y siempre Y cuando Se le respeten Los principios Del tango Bienvenido sea Diego ¿Y tu estilo Cual es? Musicalmente ¿Dónde te inspirás? Bueno Son dos preguntas En una Creo que También vivimos En una época En la cual Uno va tomando Cosas de diferentes lados Como decía el cantor Acá Y sí Creo que Las influencias Son diversas Desde lo que Escuchas En tu calle En tu barrio Hasta lo que Bueno Hasta lo que te llega Por los Por los grandes medios De comunicación Nosotros tenemos Por un lado El tema de la canción Es Es muy Es básico En lo que hacemos Creo que es un elemento Importantísimo La canción en sí Y Nosotros Nos gusta mucho Darnos Chance Y Por supuesto Cita Rosa Y Aníbal Sampallo Cosas que han sucedido Acá Cosas hermosas Que han sucedido Acá En Montevideo En Uruguay Este Pero bueno También Nos gusta Vivimos Inmersos En la Nosotros En la cultura Del rock Digamos Claro Este Bueno Desde los clásicos Hasta cosas que se están haciendo ahora Este Así que bueno Sin duda Si bien No nos identificamos Con ninguna movida O tendencia Este Estamos Inmersos En ese mundo De 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 las influencias Del rock Pero compartís un poco Lo que dice Gabriel De la necesidad De De contar cosas A través de De la canción Digamos Que no toda la música Se ocupa de eso No 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 Yo creo Hay diferentes formas De abordar Lo lírico Creo que Hay una Hay una forma Más narrativa La cual vos Podés contar alguna historia Claro Este Y después Y después hay Hay otras Otras formas Más Digamos Que vienen más Por el lado De la poesía Que no necesariamente Tienen que ver Con contar una historia Concretamente Este Bueno El tango ha dado Letristas Maravillosos Creo que En los años 40 ¿No? Ahí Donde estaba Homero Manzi Este Etcétera Catro Castillo ¿No? Que Dice Por supuesto Creo que ahí Generaron Un universo Lírico Y poético Que Es muy difícil De superar En el Río de la Plata ¿No? Creo que eran Grandes 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 Poetas Este Y bueno Y aparte se juntaron Con músicos Como Troilo ¿No? Que bueno Ya hice Este Bueno Que pasa Creo que pasa Muy pocas veces En 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 la historia De la música Eso ¿No? Este Digamos Músicas que tengan Fenómenos Artísticos Que tengan El nivel Que Tu Tuvo el tango En los años 40 Por ejemplo Y con el nivel De popularidad Que tenía Claro Porque la gente Lo bailaba Eso Encima Este ¿No? Y era muy popular Entonces Bueno eso Maravilloso Se da a veces Este Y Bueno Por ejemplo Nosotros el domingo Ahora vamos a tocar Con una banda argentina En la Salacita Rosa Que Que tiene una influencia Milonguera y tanguera Bastante notoria Este Que por supuesto Dente Es Es una Hace canciones ¿No? Y con Una instrumentación Quizás Más heterodoxa Pero es como Una banda Que tiene algo De Música Típica Me darás Mil hijos Se llama Vamos a hacer una Pausa Y después de la pausa Me contás eso El show del domingo Y seguimos charlando Con Diego Preza Integrante De Museo Invisible Rosana Carrete Coordinadora Del Centro de Exposiciones Del Subte Y Gabriel Escarone Integrante Del staff De El Milón 11 de la mañana 4 minutos Estamos con Diego Preza Integrante De Museo Invisible Con Rosana Carrete Del Centro de Exposiciones Del Subte Y con Gabriel Escarone Integrante Del Milongón Y seguíamos charlando En la tanda Respecto a La necesidad De contar cosas Que tienen los artistas Y Rosana decía Bueno Con los cortos Pasa lo mismo Exacto Tú que estás Aparte en un centro De exposiciones Que no solo No solo Tienen este Festival de cortos Sino distintas expresiones Artísticas Te pasa eso En contacto De los artistas Exacto Es que La gente a veces Cuando dice por ejemplo Que no entiende El arte contemporáneo Sí Quizás un poco O sea lo que falta es Acercar Lo que el artista Quiso decir O sea Que lo que está contando Que es eso Se trata de eso El artista está contando Un sentimiento Una idea Un concepto Y bueno A veces la gente Es como que tiene Esa marca Esa distancia Y yo esto no lo entiendo Bueno es que ahí Hay un proceso También que Tiene que ver Con lo de entender Claro Hay como una necesidad Del ser humano De entender Y muchas veces No es necesario A veces es solo un sentimiento Claro Solamente verlo O sentirlo Exacto Porque entender todo Nosotros por ejemplo Ahora en el subte Estamos haciendo Actividades educativas Para grupos Y demás Que es un poco eso Acercar Por ejemplo A grupos De liciales De los bachilleratos Artísticos De las escuelas El arte contemporáneo Para que bueno No sé Para ya crecer Un poco Con la idea De que es algo sensible Y que todos O sea Cuando estás dibujando O algo Serás mejor O peor O bueno Eso es muy subjetivo Pero estás contando algo Y estás haciendo una obra de arte Y en el caso De los cortometrajes Es eso también Cuentan historias Que a veces bueno Serán más Entretenidas O menos entretenidas Pero bueno Se trata Yo creo que El arte es eso Estás contando algo Y bueno Y la gente Se siente Más o menos Identificada Pero bueno Que nos pasa a nosotros Con las exposiciones Vos ves que hay exposiciones Que tienen Este Una afluencia De público Impresionante Y otras que no tanto Igual de todos modos El subjetivo Es una sala Que por el punto En que está Y por la propuesta Que genera Que más allá De las exposiciones Hace otras actividades Danza Cine Y demás Más o menos Vienen por mes Unas 5 mil personas Lo que es una afluencia Pública Bastante importante Si claro Tiene como tú decís Un punto Un punto Yo te digo Y buscamos también eso Generar propuestas De distintas Alternativas Y distintas Este Expresiones De lo que es El arte contemporáneo Y bueno La gente la verdad Que responde bien O sea que no No vendríamos Estando con el preconcepto De que Ay bueno No lo entiendo No voy La gente viene Y deja su Su visión Que es este En los registros Que es muy entretenido Eso sería para ser Otra Otra Un libro Exactamente Acerca de lo que la gente Opina Y piensa Y critica Y con mucha Con criterios Muy certeros Acerca de lo que estamos Exponiendo Y lo que estamos Haciendo en sala Y desde el punto de vista De las distintas expresiones Artísticas ¿Dónde ves hoy La mayor ebullición En nuestro país? Yo creo Digamos Desde el punto de vista De un centro cultural Así ¿De dónde ves Que llegan más propuestas? Y bueno Yo pienso que El audiovisual Como videoinstalación Y La fotografía también Pero veo como que El fuerte Es este De hecho Bueno Todo el mundo quiere Un proyector en sala Lo cual me está complicando Un poco la existencia Pero es este Sí, sí Yo pienso que O sea Lo que veo Es eso Todo viene ahora Las grandes exposiciones Que hemos tenido Lo visual Exactamente Alfonso Hugh Que es un curador Muy importante Que ahora bueno Está con lo de la Bienal De Montevideo Que viene ese fin de año Vos entrás a la sala Y son este Videos Impresionantes Que ocupan toda la pared Y la gente Un poco se siente también Como atrapada Por eso Como que Se sienta A contemplar Y a entender Qué se le está contando Sí, yo estuve En la última Bienal De San Pablo Y también La cantidad de cosas Relacionadas O lo audiovisual Que había Era increíble ¿No? Sí, yo como Como ya te conviviste En verdad audiovisual es todo Pero es como eso ¿No? Como el hecho de ver ¿Entendés? Un video Una imagen proyectándose De hecho ahora nosotros Tenemos Las fotografías de Susset Koch Te digo En la sala mayor Y lo de Casa Cubarda También es una Se genera un clima En la sala Tan lindo En lo que también él hace Se llama nocturno Y es una Una imagen O sea Como que Esa atmósfera De lo nocturno De la luz De esa hora Una imagen Tras otra Transcurriendo Lentamente Con música De su hermano De la otra Casa Cuberta Este Y O sea La gente Ayer Era la inauguración Y a pesar del bullicio O sea Gente que se tomaba Su tiempo Habíamos puesto Un banco Nada más Frente a la pantalla Y yo pasaba O sea Cada tanto a ver Y había siempre Dos o tres personas Sentadas Como tomándose El tiempo De ver Esas imágenes Que transcurrían Lentamente Con esa música Este De fondo Acompañando Creando ese clima De lo nocturno Y bueno Quizá Obviamente tiene que ver Lo que ha impactado Las nuevas tecnologías En todos nosotros Y los artistas Somos parte Y bueno Entonces Eso se traduce En las distintas Expresiones Que también un poco Lo decía Como si Invisible Que buscan También Esa interacción Esa interdisciplinariedad Entre lo visual Lo poético Y que Me parece genial Que se amalgame Todo Queriendo contar Los tiempos que corren Me encantó eso Me encantó eso Que tú decías De que la gente Se tome El tiempo Para disfrutar Algo de arte Porque en los tiempos Que vivimos Que son vertiginosos Es muy difícil Que alguien se siente A mirar Nos pasa a nosotros En el Milongón Allí nosotros Tenemos Una doble función Primero Entretener A gente Que bueno Ha dedicado Ese tiempo Para distenderse De Como sabemos Un turista Que viene con los tiempos Contados Corre, corre, corre Y de repente Se toma ese tiempo Para distenderse Para comer algo rico Y de paso Ver un espectáculo Pero por otro lado Nosotros tenemos Que darle A ese turista O a ese uruguayo Que tiene ganas También de tomarse Ese tiempo Darle Un espectáculo Que sea fiel reflejo De lo que es lo nuestro No podemos deformarlo mucho Entonces En ese Corto lapso De dos horas Y poco Allí nosotros Tenemos que Concentrar todo De tal manera Que sea algo agradable Y que le permita A esa persona Distenderse Y disfrutarlo Pues si no lo disfruta El público El artista No logró su cometido Totalmente Yo siempre Conversando con colegas Escucho eso De que Si no lo disfruto yo No lo va a disfrutar El público Y es cierto Si no lo disfrutamos Quienes lo hacemos Nunca vamos a poder Transmitir nada Pero Lo fundamental ahí Es que lo disfrute El público Y que se tome su tiempo Eso es lindísimo Lo que vas a decir Está buenísimo Que se tome su tiempo Para disfrutar Aunque sean Los minutos Que sean Pero que lo disfruten Diego ¿Qué pasa el domingo En la sala de cita rusa? Bueno El domingo Vamos a estar Junto con Me darás mil hijos Es un grupo Una banda argentina Una banda atípica Se autodefinen Ah se autodefinen así En lugar de una De una orquesta Una orquesta atípica Una orquesta atípica Este Bueno que tiene Tiene unos cuantos escuchas Acá en Montevideo Me darán mil hijos Ya hace unos cuantos años Que están trabajando En Argentina ¿Cómo surgió el contacto De ustedes con ellos? Nos invitaron A tocar con ellos Pero Pero se conocían previamente Sí Sobre todo con el bajista Con el contrabajista Que Que Tocó Tocamos junto Con otra banda De él Que se llama Corazado Potemkin El año pasado Este También hicimos Una fecha juntos Este Entonces bueno Ya tenemos Cosas en común Claro Y si Va a ser en la sala Cita Rosa El domingo Ocho y media Temprano 20-30 Este Bueno ahí Vamos a tratar De generar un Un clima Este Lindo de domingo Claro Y habitualmente Además ¿Dónde se puede ver Lo que hace Busión Visible? A ver Se puede escuchar En los discos O leer Se puede leer Este Bueno Hoy hablabas De internet En internet Hay varias cosas Este Y Y bueno No Y estamos presentándonos Con bastante Acividad Este Tratamos de Siempre tener Proyectos Hacia adelante Es algo que nos estimula Como grupo Siempre tener Ideas A concretar En el futuro Próximo Así que si Seguramente Dentro de un tiempo Ya Vamos a festejar Los 15 años Por supuesto Que es motivo De Esa resistencia Es motivo De Festejo Sin duda Rosana Bueno El festival Hoy a las 7 de la tarde Empieza A las 7 Y sábado y domingo A partir de las 15 horas Con entrada gratuita En el centro de exposiciones Subte Y en la plaza Fabini O bueno Como decimos todos Del entrevero Por el monumento de Beloni Enfrente a la Sala de Santa Rosa Así que Enfrente Estamos Si termino temprano Pueden conjugar La de nuevo programa Y Gabriel El Milongón El Milongón De lunes a sábado A partir de 21 a 30 Así en Gaboto 18 a 10 Casi La Paz Y la propuesta es Invitar a toda la gente Que Un poco desmistificar Aquello de que Si es para el turista Es caro Pero es un Cubierto digamos Que incluye La cena y el show O es individual No Tenés Distintas opciones Distintas opciones Digo siempre Obviamente O sea Podés ir a cenar Podés ir a tomar una copa Siempre tenés el show Claro El show Que Que ya te digo Que funciona como decíamos Tango Exactamente Candombe Folclore Tango Y un cierre De Candombe Y este Y más que nada Digo una propuesta Realmente disfrutable Para todo público Que eso es otra cosa importante Hemos tenido gente Que va con su familia Y lo disfruta Como el mejor Me ves a mi cantando El tango de los gurises Y yo me muero Porque aparte Son divinos Pero ya te digo La propuesta es esa De lunes a sábado A partir de 21 a 30 Ahí vamos a estar Con muchísimo gusto Para recibirlo Les agradezco mucho A los tres por estar acá Gracias a vos Muchas gracias Diego Presa integrante De Abuseo Invisible Rosana Carrete Del Centro de Exposiciones Del Subte Y Gabriel Carone De El Milongo De El Milongo